Música Por eso me dejes muy triste Querido de muerte Qué suerte ¿Cómo dice? Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado De lo sentí De vida Por un puño de metal Oro El amarillo del oro El sudo más De lo que yo te ofrezí Y ahora tú te vas De mí Oro El oro Tario Tu amor Música Muchas gracias Yo te regalé Una lona sin pie Una cama blanca Una almohada Repleta de sueños Pequeños Que no bastó Con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis vacíos Vacíos Oro Oro Tú me has cambiado por oro Sofidando de lo sentí De vida Por un puño de metal Oro 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 Cuando no sé de ti Te quiero mucho más Por un puño de metal Por un puño de metal Oro Dos lágrimas Votas 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 Vas Votas Y Votas Un imán sin miel, y el negro de tus ojos en mí Y el roce de tu piel sensual, me quemará con su calor De sol y mar, y en mi silencio yo escuché El grito de tu corazón, susurrando con dulce voz De mamá limpia Mi vida, ¿cuánto sufrirá? Sufrirá, cuando no sé de ti Y al escribirme sé, mi amor, que no vivé sin ti Y que no olvidarás que estoy pensando en ti Gracias con permiso, thank you Gracias